Se vienen los 12 kilómetros de Boca Gatorade Un ratito largamos La batera gigante con los colores de Boca Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Lariado! ¡Vamos Boca! Se viene el ganador de los 12 kilómetros del Club Atlético Boca Junior Llegada de campeones Y el segundo también Llega a la meta, objetivo cumplido Los campeones Los 12 kilómetros de los campeones Completamos el podio Ahí viene Lo aplaudimos El podio lo completamos El tercero Y llega Cruzaron la meta